La frecuencia de este programa es alta Y su capacidad de señal es infinita Zona 3 presenta La actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias Fibra óptica Zona 5 con 5 minutos ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fibra óptica en este martes 25 de noviembre de 2014 Un gusto saludarles, soy Jorge Eduardo García Les invito a que se queden aquí por los próximos 60 minutos Y se enteren de lo que ocurre en materia tecnológica Y precisamente para abordar las notas, para comenzar con el programa Tenemos ya a Gabriel Saldaña que nos trae lo más reciente en esta materia ¿Cómo estás Gabriel? Buenas tardes ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Con qué comenzamos? Pues mira, fíjate que hoy descubrí una noticia Me topé con unos hechos, unos datos que había reportado antes sobre Heartbleed No sé si recuerden que hace algunos meses, creo que fue por abril más o menos Que hubo un escándalo de seguridad informática Acerca de la vulnerabilidad en servidores con OpenSSL Que le llamaron Heartbleed Sí, claro, sí lo recordamos Ajá Pues esta vulnerabilidad permitía descifrar las comunicaciones seguras Entre un cliente y un servidor, o un usuario y un servidor Que es como lo que sucede cuando realizas transacciones bancarias Ya ves que se pone como un candadito en la parte donde están las direcciones en el navegador Entonces cuando sucede este candadito es porque estás bajo una transacción con OpenSSL Y esas transacciones eran las que estaban siendo objeto de, bueno, victimizadas en esta vulnerabilidad de Heartbleed Y bueno, pues en aquellos días se reportó ampliamente, incluso yo lo dije también al aire Que un ingeniero de Google, al mismo tiempo que una agencia de seguridad informática Encontraron esta falla y se dieron a la tarea de crear el parche para los sistemas afectados Incluso hasta se entregó un premio monetario de 15 mil dólares al ingeniero de Google, Neil Meta Por el descubrimiento de esta vulnerabilidad que fue pues un escándalo muy grande Entre la gente de sistemas, administradores de servidores, etcétera, ¿no? Claro Y pues bueno, hace unos días el director de la NSA, Michael Rogers Que casualmente se llama casi igual que el Capitán América Este, dio una conferencia en la Universidad de Stanford en California Y en esta sesión, en la sesión de, en esta conferencia, en la sesión de preguntas y respuestas Le preguntaron que cuál era la política de respuesta de la NSA Ante algún descubrimiento de vulnerabilidades en sistemas Es decir, las compartían, si se las guardaban, etcétera Porque pues han sido muy criticados por decir que por rumorar la gente Siempre especula que ellos mismos introducen estos tipos de errores a los sistemas Para poder espiar a la demás gente Y bueno, estos tipos de vulnerabilidades descubiertas Le llaman cero day hacks Que son, las descubrimos en este momento Y pues por lo tanto no ha pasado ni un solo día En que ha, en que está expuesto este tipo de conocimiento Y bueno, a lo que respondió este señor Mike Rogers Respondió que la administración de Obama Tiene como política principal Compartir el conocimiento de estas vulnerabilidades Con las empresas del sector privado Pero, lo más sorprendente de esta charla Fue que cuando habló, dio un ejemplo Sobre un tipo de vulnerabilidad Y lo que hacen O cómo responden a ese tipo de situaciones Pues habló precisamente de Hartley Y dijo Que fueron ellos, la NSA Quienes le avisaron al sector privado Quienes descubrieron la falla Y autorizaron al sector privado Que tomara crédito de tal descubrimiento Y que no dijeran que fue la NSA Quien realmente descubrió el error Entonces, pues A mí me parece una Una falta muy grande de ética De parte de este ingeniero de Google Que aparte recibió 15 mil dólares De premio Por haber descubierto tal vulnerabilidad Cuando no fue cierto Fue la NSA quien le avisó Tanto a Google Como a la empresa Cognomicon Que fue la otra empresa La empresa que incluso diseñó el logotipo Y le puso nombre al fallo Entonces, pues esto se me hace muy Pues sorprendente Que este señor haya dicho eso No sé si se le resbaló Si no lo tenía que decir O dónde está el error aquí Pero pues La situación es que pues Esta persona recibió un dinero Por algo que no descubrió Y bueno Pues así es la situación ¿Cómo ves? Pues mal Digo, en algún momento Las mismas compañías El sector privado Como tú lo dices Quiere tener la confianza del usuario Diciendo que no Tiene contacto con la NSA Que no le da datos Etcétera Y que la NSA Tenga esa relación estrecha Con la industria Bueno, pues Me parece algo muy delicado Sobre todo Cuando se le quiere Dar a la opinión pública Se le quiere hacer creer Algunas cosas Y luego Pues sale la verdad Finalmente, ¿no? Claro que sí Y fíjate que lo más curioso Es que estuve buscando Referencias de algún otro reportero O alguien que haya investigado esto Y que haya dado cuenta De lo que dijo ese señor En esta conferencia Y realmente no hubo nadie Hubo La persona que subió el video Lo subió como Subió el video de YouTube Que incluso está en mi portal de noticias Y lo subió como parte De la conferencia Diciendo, bueno Pues esta es la conferencia Que vio este señor En Stanford Pero Pues no No ha sido muy reportado De esta situación De que realmente No fue Google Ni Cognomicon Quienes descubrieron Harkin Pues es importante Saberlo Digo Si vale la pena Aclararlo también Por parte de la NSA Que se diga claramente Cómo estuvo la situación Pero ya esa declaración Pues obviamente Que les levanta Muchas sospechas Al respecto Mi estimado Gabriel Claro que sí Pues bueno Hay que tener muchísimo cuidado Con sus datos personales Y bueno Como siempre No poner en internet Lo que no quieran Que tengan Exactamente Vámonos con Otra nota Gabriel Claro que sí Pues Mozilla Termina la relación Con Google Y Firefox Estará usando Yahoo Desde el 2004 Mozilla Es una organización Que fabrica O que Escribe el código De Firefox En navegador web Mozilla y Google Han celebrado Un contrato Donde Mozilla Incluye al Google Como el motor De búsqueda O el buscador Principal Este En el navegador Firefox A cambio De este trato De este acuerdo Google le paga A Mozilla Un estimado De 100 millones De dólares Anuales Una cantidad impresionante De dinero Y pues bueno Esta contribución Representa cerca Del 85% Del ingreso De la organización Mozilla Mozilla es una Organización Sin fines de lucro En Estados Unidos Que se dedican A crear Ese tipo de software Han creado Mozilla Han creado Firefox Antes tenían un Mozilla Mozilla Browser Que se llamaba Ellos Se originaron Cuando No sé si algunos De los radioescuchas Recuerden Netscape El browser Netscape En la guerra De browser Desde aquella época De los 90's ¿No? ¿Noventa y qué? ¿Noventa y cinco? ¿Noventa y cinco? Noventa y cinco, sí Así es Entonces El código de Netscape Se convirtió Eventualmente Evolucionó Y se convirtió En lo que ahora Es Firefox Y pues bueno Había Siempre había estado Incluido Como una de las novedades De Firefox Pues que tengas El buscador ahí A la mano Antes no existía esto Ahorita ya es muy común Todo Casi todos los navegadores Tienen un buscador En este caso Pues Firefox Era con Google Pues Este contrato Ha llegado a su fin Después de haber sido renovado Por tres años En el 2011 Y pues esta vez Google no lo va a renovar Mozilla anunció Que estará usando Diferentes buscadores Diferentes motores De búsqueda En las siguientes versiones De Firefox Por ejemplo En Estados Unidos Firefox estará usando Yahoo Como su buscador principal En el caso de Rusia Estará usando Yandex Y en el caso de China Estará usando Al competidor principal De Google Que se llama Bydum Y Mozilla y Yahoo Firmaron este contrato Por cinco años Pero no se anunciaron Ninguna cifra De monetaria De este contrato Yahoo por su parte Va a respetar Una característica Que se llama Do Not Track Implementada por Firefox Esta funcionalidad Sirve para aumentar La privacidad Esto es Cuando estamos visitando Un buscador En este caso El navegador Firefox Implementó El Do Not Track Para avisarle A los buscadores Que no deseas Que el buscador Guarde un historial De tus búsquedas De los clics Que has dado De a dónde vas O qué página Que estás visitando Y en este caso Yahoo no lo había Implementado Era simplemente Un acuerdo Casi casi Que un acuerdo De caballeros Respetar esa regla Y Yahoo Siempre se había negado A implementarla Y pues bueno Ya como parte Del trato Mozilla Ha logrado Que Yahoo Implemente Esta funcionalidad Y pues bueno Las personas Que quieren más Privacidad Pues también Pueden optar Por usar Firefox Con el Do Not Track Habilitado Y navegar en Yahoo Claro Esas son algunas De las medidas Que también vale la pena Recordarle al usuario Que hay que configurar Su navegador De repente Simplemente Uno lo instala Y ya Comienza a navegar Empiezas a A visitar Algunos sitios Y esto es importante También Sobre todo Pues retomando El tema De la privacidad Del manejo De los datos Gabriel Esto yo creo que También vale la pena Resaltarlo Si Pues muchas veces Por flojera O por comodidad No leemos Pues mira Muchas veces No leemos Las letras chiquitas De los acuerdos Y nada más Le decimos Yo acepto Y pues bueno También hay que revisar Todas las configuraciones Que nos da un programa Para poder sacarle jugo Tanto Tanto en la privacidad De decir bueno Esto si quiero Y esto no quiero También puedes descubrir Funcionalidades Que te pueden servir En la vida diaria Que a lo mejor No son comunes Para la gente Para todo mundo Pero en tu caso Particular Puede que lo uses Mucho Alguna funcionalidad Que esté por ahí Que no esté habilitada ¿No? Así es Vámonos con Una nota Antes de ir a la pausa Gabriel Claro Pues bueno La nueva app De groups De Facebook Hace más Facebook Como Google Plus Lo hace más parecido A Google Plus Facebook ha publicado Una aplicación Llamada Facebook Groups Donde podrás ver Las actualizaciones De estado Las notificaciones Y todas estas cosas Que se publican De tus amigos Y contactos Pero de una forma Más compacta Y personalizada Desde hace un tiempo Facebook ha modificado El comportamiento Del famoso timeline Que es la página principal Donde después de Poner tu nombre Y contraseña Entras en tu página Principal de Facebook Y bueno En esta En esta timeline Algunos Hay algoritmos Que programaron En Facebook Que determinan Que es lo que aparece Y no aparece En tu timeline O sea Que es lo que ves Y lo que no ves De tus amigos Porque muchas veces Pues a lo mejor tienes Cientos O tal vez miles De conexiones Y amigos En Facebook Y pues es imposible Ver tanto mensaje De todo mundo Ahí Entonces Facebook Trata de simplificarte Y resumirte Lo que ha pasado En los últimos minutos En tu timeline Y pues muchas veces No te enteras De ciertas cosas Porque el algoritmo Decidió que no era Importante para ti Con Google Groups Puedes organizar Tus contactos En grupos Y en la aplicación Podrás tener Un timeline De cada grupo De esta manera Ya no Ya no estarás Este Brincándote Alguna información O perdiéndote De alguna De algún dato Porque ningún algoritmo Va a estar decidiendo Qué ves Y qué no ves Sino que tú vas a recibir Todas las notificaciones De los usuarios De cada grupo En estos timelines Y pues también Puedes publicar Algo al grupo Y la configuración De seguridad O de privacidad De lo que publiques Está determinado Por el grupo Que publicas Y el grupo dice Nosotros vamos A publicarnos Nada más Lo que nosotros Se publique En este grupo Va a ser privado Para nosotros Bueno Nada más Se va a quedar ahí Y si el grupo Decide Bueno Lo que nosotros Publiquemos aquí Va a estar accesible A gente que no Está parte del grupo Pues también Entonces ya tú Decidirás Si publicas En el grupo O publicas De parte pública Claro Si no tienes grupos Aún Ya existen grupos A los que puedes unirte Sobre temas de tu interés Si te gusta la fotografía Ya hay grupos de fotografía Si te gusta No sé Los perros Grandanés Pues hay grupos De perros Grandanés ¿No? Claro Esa es una de las funciones Entonces que le está añadiendo Con esta aplicación Así es Actualmente La aplicación de Facebook Ya puedes hacer Y consultar grupos Pero esta aplicación De grupos Hace esta interacción Más sencilla Y más fácil de usar Ok Muy bien Gabriel Vamos a hacer una pausa Y al regreso Retomamos algunas notas importantes Entre ellas Gorilla Glass 4 Así que bueno Les recordamos a nuestros amigos Del auditorio Que estamos en vivo Ustedes pueden participar A través del 3122-4200 Y 3122-4266 Regresamos ¡Gracias! 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 Gracias.